¿Qué es el Espíritu, alma y cuerpo? Que el ser humano tiene esas tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Y cada una de las tres partes tiene tres partes. Como que yo pasé muy rápido por ahí, puedo regresar cuando quieran, pero el espíritu humano tiene intuición, comunión y conciencia. El alma del ser humano tiene mente o intelecto, emociones o sentimientos y voluntad o capacidad volitiva. Y el cuerpo, por supuesto, tiene sangre, carne y huesos. Nueve partes divididas en tres es el modelo divino, es el modelo de Dios. Bueno, si hay mucho interés, otro día podemos regresar sobre el tema, que por cierto es muy emocionante, es uno de mis temas favoritos, el que nosotros podamos realmente doblegar al alma. Además, me imagino que ya se dieron cuenta que logré cortarme el pelo. Estoy muy contento de haberme cortado el pelo, ya sentía yo que se me paraba un pájaro en la cabeza. Me imagino que le da un poco de gracia a eso, pero recuerde usted que hay gente que tiene la cabeza llena de pájaros. No es verdad. Bueno, es para que nos riamos un poco, para que no estemos tan serios. Voy a continuar con el tema. El día de hoy estamos todavía hablando del templo llamado Templo de Salomón. ¿Por qué le digo llamado? Bueno, porque es Templo del Señor. Pero se llama el Templo de Salomón porque lo construyó Salomón. La fiesta fue hermosa, pero claro, el punto cumbre, el momento es cuando Dios desciende con su gloria. Y además le dice a Salomón que él escogió ese lugar, él lo escogió, fue su elección de Dios y que ahí pondría su nombre. Y no solo eso, que pondría ahí su nombre para siempre. Y luego dice que lo que se ha aclamado ahí, él escuchará desde los cielos. Y por supuesto nos da Segunda de Crónicas 7.14 que está muy emocionante para todos los creyentes. Bueno, voy a continuar entonces. Entonces, el templo, el templo que llamamos de Salomón, se erguía entonces sobre el monte Moriah de una manera gloriosa, majestuosa. Hoy en día prácticamente todas las fotos de Jerusalén nos muestran el domo sobre la roca. Bueno, imagine usted, estoy hablándole hace miles de años, Jerusalén era mucho más pequeña, brillaba la piedra, se llama piedra de Jerusalén, la piedra local, brillaba cuando le pegaba el sol y luego los ornamentos de oro del templo. Debe haber sido una cosa maravillosa, ¿no? De esa misma forma va a ser el tercer templo, en el mismo lugar. Pero bueno, le quiero contar entonces que el templo se quedó ahí sobre el monte Moriah por 73 años. A ver, discúlpenme, se lo dije mal. El templo se erguió sobre el monte Moriah. Por 73 años tuvimos nosotros el reino de Israel unido, bajo el reinado de David y el de Salomón. Luego comenzó la dispersión y el reino se dividió en dos. Pero a pesar de que Israel haya sido una sola nación y un solo reino, solo 73 años, pues es maravilloso pensar que el templo se quedó ahí y duró ahí por 400 años. Entonces, le voy a dar un poco de historia ahora. Los hechos de Salomón son maravillosos. No viene al caso ahora, porque si entramos a conocer la vida de Salomón, entonces sí nos vamos a desviar, creo que mucho. Y sobre todo, porque a mí me daría especial atención, cómo es posible que este hombre, el más sabio de toda la tierra, con todos los hechos que nos da a conocer en Eclesiastes, la sabiduría que nos da en Proverbios, todo lo que se dice de él en los libros de los reyes y crónicas, cómo es posible que haya terminado en pecado y en apostasía, en idolatría. Es que eso es muy duro, es demasiado duro. No me voy a ocupar de ese tema en este estudio, no es lo que me toca. Estamos hablando del templo. Entonces, necesito decirle que luego de Salomón, reinó su hijo Roboam y ahí hubo una serie de problemas y de reyes. Le voy a narrar a usted, porque aquí la tengo, una genealogía. Y esta genealogía me va a servir a mí y yo puedo dársela. La verdad es que no es que yo la haya escrito, sino que yo la encontré en un libro. Fíjese usted. Venía de Saúl a Isboset y luego viene el reino de David. De David pasa a Salomón. Tiene un problema con Adonías, lo tienen con Absalón, pero pasa directo a Salomón. De Salomón a Roboam. Usted tiene a Roboam y Macá también, el otro problema. Y luego descienden Abías, Asa, Josafat, Joram. Ahí está Joram con Atalía, usted recuerda. Y entonces sigue Ocosías, Joás, Amasías, Asías, Jotán, Ezequías, que eso ya le debe sonar a usted más. Ezequías, Manasés, que hace lo malo pero se arrepiente. Amón, que hace lo malo y no se arrepiente. Y llegamos al rey Josías, que es lo que nos vamos a dedicar el día de hoy. Después de Josías está Joacás, Joaquín y Sedequías. Y ahí se termina. Joaquín se va al exilio, se va al cautiverio. Bueno, pero como hay dos reinos separados, usted recuerda, entonces tenemos en el otro lado, cuando se separan las diez tribus de las otras dos, y nos queda Judá, entonces Israel tiene a Jeroboam, Nadab, Basá, Ela, Simri, Omri, Aqab, Aqab usted se recuerda, es infamemente recordado por el tema de Jezabel, de Aqab a Joram, Ocosías, Jeú, Jeacás, Joás, Jeroboam II, Zacarías, Salúm, Menajem, Gías, Pecaj y Oseas. Este es un inmenso número de reyes y hubo buenos y malos. Y cuando hemos leído nosotros los libros de reyes o los libros de crónicas, nos sorprendemos siempre de que dice esta frase, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. O, en ocasiones, que por cierto el número es menor, hizo lo bueno delante de los ojos del Señor. Y casi siempre lo bueno o malo, bueno, no casi siempre, perdón, siempre lo bueno o malo dependía de su adherencia, de su adhesión o de su obediencia a los mandatos de Dios. Y casi siempre tiene que ver con el tema de la idolatría. Es muy, pero muy interesante. Es un estudio que todo el mundo debería hacer con profundidad. Entonces, repito, hubo una cantidad de reyes, una gran cantidad de reyes, buenos y malos a los ojos del Señor, dependiendo de sus obras y de sus acciones. Quienes reinaron sobre Judá desde la ciudad de Jerusalén, por los siguientes 300 años, hasta que llegamos al rey Josías. El rey Josías, me llama muy la atención, para mí es un personaje muy particular, porque Josías es, en el Antiguo Testamento, una figura, un tipo, un precursor, que nos muestra a nosotros lo que es un verdadero avivamiento. Hoy se le dice avivamiento a muchísimas cosas. De hecho, ha llegado a ser tan común que se pone en un periódico, quizás no acá en Guatemala, pero en otros países es muy común que diga, visítenos tres días de avivamiento. Claro, se refieren a servicios especiales, se refieren a oración especial, no tiene nada de malo, pero desvirtúan el concepto. Un verdadero avivamiento es una visitación de Dios que trastorna totalmente la sociedad. La trastorna, la remueve y la reforma. Eso es lo que nosotros estamos clamando. Y cuando veo señales como el coronavirus, y cuando veo al pueblo de Dios unido en oración, y cuando miro que todos hablamos de Dios y del clamor, y de esperar que haya un avivamiento en el país y en la ciudad de cada uno, entonces me animo, me lleno de ánimo, me motivo, porque digo, está pronto, el Señor va a traer lo que estamos clamando, lo que estamos orando, con tanta fe, con tanto amor, y además me parece a mí, que como Él tiene en su providencia todas las cosas, como que los tiempos van marcando que tendremos esa visitación. Ya vamos a llegar al estudio de Apocalipsis, y necesariamente vamos a arribar al rapto, pero el rapto tiene una precondición. Es una iglesia pura, limpia, sin mancha. No quiere usted una iglesia así, alicaída. Entonces, como que tiene que haber algo que enciende a la iglesia, que genera que los cristianos se entreguen de lleno, que digan, Señor, ¿dónde está mi cruz para tomarla y seguirte? Mi Dios, ¿cómo hago para olvidarme del mundo e irme detrás de ti? Bueno, yo me imagino que usted, aunque sea un poco, se fija que esa es verdaderamente la intención de mi corazón. Eso es lo que yo estoy tratando de lograr. En la iglesia de Shaddai llevamos ya muchos meses, diría yo que dos años y fracción, en esa búsqueda insaciable de la santidad. Y ahora nos va a conducir, por cierto, mire, le voy a dar un anuncio acá que no esperaba contarle, pero nos va a conducir a un concepto lindo que Dios está comenzando a revelarnos, que es el tema del discipulado virtual. Discipulado virtual, discipulado individual. Cómo cada uno de nosotros avanzamos con Dios día a día para crecer en la gracia y ser esa iglesia pura, limpia, santa, sin mancha, digna de ser la novia del Cordero, digna de ir a las bodas del Cordero y digna de reinar con él por los siglos de los siglos. Pero bueno, entonces le quiero hablar de un rey que a mí me parece excepcional, que se llama Josías. Ya en la genealogía le leí yo acá que su abuelo se llamaba Manasés. Manasés hizo lo malo delante de Dios, pero buscó arrepentimiento. Luego vino Amón, su padre, ese no buscó el arrepentimiento. Y luego viene Josías. Yo voy a invitarle a usted a que vayamos a leerlo. Hay dos narraciones. Si le parece bien, hoy leeré la del libro de Reyes, del segundo libro de los Reyes. Y si juzgamos necesario, leemos también la narración, sea hoy o mañana, en el segundo libro de Crónicas. Hay tanto detalle hermoso y que yo creo que vale la pena que revisemos. Acompáñenme entonces a Segunda de Reyes, capítulos 22 y 23. En lo que usted encuentra la cita, le hago un detalle histórico. Josías muere en el año 609. A raíz de su muerte, ya es la decadencia total, entonces viene un hijo, el otro hijo, Joasim, etcétera, son tres. Y viene Neco, el faraón de Egipto. Luego viene Babilonia y ahí es donde llegamos al año 586. O sea que del año 609 al año 586, antes de Cristo, que no hay 20 años, menos de 20 o menos, porque estamos contando al revés, 17 años, ahí viene la decadencia total de Israel y se van al cautiverio. Y por supuesto, el cautiverio apareja, para el interés de nuestro estudio, la destrucción del templo. Pero antes de llegar ahí, vayamos entonces al Segundo Libro de los Reyes, capítulo número 22. Segundo Libro de los Reyes, capítulo número 22. Y dice así. Y Josías tenía ocho años cuando comenzó a reinar, y reinó 31 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Gedida, hija de Adahía de Buscat. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, y anduvo en todo el camino de su padre David. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Y en el año 18 del rey Josías, fíjese usted, es un hombre joven de 26 años. En el año 18 del rey Josías, el rey envió al escriba Zafán, hijo de Asalía de Mesulam, a la casa del Señor diciendo, ve al sumo sacerdote Isías, para que cuente el dinero traído a la casa del Señor, que los guardianes del umbral han recogido del pueblo, y que lo pongan en manos de los obreros encargados de supervisar la casa del Señor, y que ellos se lo den a los obreros que están asignados en la casa del Señor para reparar los daños de ésta. O sea que durante todo este periodo de tiempo, la casa del Señor se ha deteriorado. Y Josías tiene en su corazón el deseo de restaurar la casa del Señor. A lo mejor esto es invención mía, pero me sonaría a mí restaurar la gloria original de la casa del Señor. Entonces fíjese que hay dinero que se recoge en el umbral del templo, fíjese usted que hay obreros, fíjese que hay sacerdotes, hay encargados. Entonces dice, que se lo den a los obreros que están asignados a la casa del Señor para reparar los daños de la casa. A los carpinteros, a los constructores, a los albañiles, y para comprar maderas y piedra de cantería para reparar la casa. Pero no se les pedirá cuenta del dinero entregado en sus manos porque obran con fidelidad. Qué hermoso pasaje, ¿no? No hay ni necesidad de tener contadores ni auditores porque tienen fidelidad. Y luego dice, y esta es la parte esencial, seguramente que en su Biblia usted tiene un título que dice Hallazgo del Libro de la Ley. Estoy en el versículo número 8. Segunda de Reyes, 22, versículo 8. Entonces el sumo sacerdote Elías dijo al escriba Zafán, He hallado el Libro de la Ley en la casa del Señor. Mire a dónde habían llegado, que habían perdido el Libro de la Ley. Se les había perdido en la casa. En las reparaciones de la casa apareció, ¡Ah! Es la Torá, es el Libro de la Ley, es el Libro del Señor. Señor, el pueblo de Dios comete siempre este error. Yo no logro entender, pero así somos los seres humanos. Que estamos en un momento de gloria, pero vamos resbalándonos. Por eso dice el Libro de Hebreos, deslizándonos. Por eso también habla del peso del pecado. Parece que el peso nos hiciera deslizarnos, a menos que sigamos caminando, ascendiendo con toda voluntad y deseo hacia el encuentro con Dios. Pero bueno, miren, entonces dice, El sumo sacerdote dijo al escriba Zafán, He hallado el Libro de la Ley en la casa del Señor. E Isías dio el Libro a Zafán y éste lo leyó. Y el escriba Zafán vino al rey y trajo palabra al rey diciendo, Tus siervos han tomado el dinero que se ha ido en la casa y lo han puesto en mano de los obreros encargados de supervisar la casa del Señor. El escriba Zafán informó también al rey diciendo, El sacerdote Isías me ha dado un libro. Y Zafán lo leyó en la presencia del rey. Escuche. Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras del Libro de la Ley, rasgó sus vestidos. Entonces el rey ordenó al sacerdote Isías, A Icam hijo de Zafán, A Acbor hijo de Micaías, al escriba Zafán y a Azaías siervo del rey diciendo, Id, consultad al Señor por mí, por el pueblo y por toda Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado. Porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres, escuche, por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro, haciendo conforme a todo lo que en él está escrito de nosotros. Miren, usemos la imaginación un momentito. Usted sabe que me gusta pegarme la escritura, pero usemos la imaginación un momento. Dice que él hizo todo lo bueno delante de Dios conforme a su padre David. Eso es lo que acabamos de leer. Quiere decir que él tenía un modelo en su mente, un modelo en su corazón, que era su antepasado, el rey David. Y él quería honrar a Dios, a pesar de que su papá Amón no lo honró, a pesar de que su abuelo Manasés no lo honró, a pesar de todos los reyes que hubo que no estuvieron bien, él no quiere ser como ellos, él quiere ser como David. Y cuando le llega al libro de la ley, no es difícil imaginarse que leyeron lo que nosotros conocemos como Deuteronomio capítulo 28. Si tú hicieres lo que dice la palabra, conforme a sus mandamientos, a sus ordenanzas y a sus decretos que yo te mando hoy, es aquí que todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Y leemos una lista de bendiciones. Pero, dice la palabra, si tú te fueres tras ídolos y no hicieres los mandamientos, ni los decretos, ni obedecieres los mandatos que hoy Jehová tu Dios te da, todas estas maldiciones vendrán sobre ti. Usted ha leído Deuteronomio 28, yo no necesito leerlo en este momento, pero, si usted comprende ese principio, y todavía sigamos a Deuteronomio capítulo 29, dice el Señor, es aquí que pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge tú pues la bendición para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, Josías, claro, en mi imaginación leyó esa parte, puede haber sido que leyera toda la ley, yo no lo sé, pero, lo que yo comprendo que él entendió, cuando expresa, la ira de Dios se ha encendido contra nosotros, él entiende, porque, dice, nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro, haciendo conforme a todo lo que está escrito de nosotros. Es decir, él cae en cuenta, mire, para mi mente de abogado esto es simplísimo, es muy simple, como yo pienso, es muy simple, logro comprender la ley, la comparo inmediatamente con las acciones, e inmediatamente tomo un resultado, es un asunto de lógica, cuando estudiamos lógica en la universidad, tenemos la A, tenemos la B, vamos a concluir la C, bueno, eso es lo que a él le pasó, él entendió en un momento, que la ira de Dios se encendería, si se dejaba de servir a Dios, y que sus antepasados, habían dejado de servirle, entonces el sacerdote Ilías, y a Icam, a Gbor, Zafán, y a Zahías, fueron a la profetisa Huilda, mujer de Salún, hijo de Tigba, hijo de Arjas, encargado del vestuario, ella habitaba en Jerusalén, en el segundo sector, y hablaron con ella, y ella les dijo, así dice el Señor Dios de Israel, decida al hombre que os he enviado a mí, así dice el Señor, y aquí voy a traer mal sobre este lugar, y sobre sus habitantes, según todas las palabras del libro, que ha leído el Rey de Judá, por cuanto me han abandonado, y han quemado incienso a otros dioses, para provocarme a ira, con toda la obra de sus manos, por tanto, mi ira arde contra este lugar, y no se apagará, pero el Rey de Judá, que os envió a consultar al Señor, así le diréis, así dice el Señor Dios de Israel, en cuanto a las palabras que has oído, porque se enterneció tu corazón, y te humillaste delante del Señor, fíjese usted esto, mire el lenguaje, cuando tú escuchaste las palabras, dice, se enterneció tu corazón, y te humillaste delante del Señor, cuando oíste lo que hablé contra este lugar, y contra sus habitantes, que vendrían a ser desolación, y maldición, y cuando dice lo que hablé a este lugar, tenga usted en mente, que las palabras de Deuteronomio 28, son muy similares, a las palabras que leímos en el libro de crónicas, tanto en el capítulo 5, 6, y el 7, porque Dios dice, si ustedes en este lugar, atienden a mis palabras, a mis mandatos, y a mis decretos, yo les bendeciré, pero si hicieran lo contrario, o sea, esto es lo que Josías comprendió, entonces el Señor dice, porque se enterneció tu corazón, y te humillaste delante del Señor, cuando oíste lo que hablé contra este lugar, y contra sus habitantes, que vendrían a ser desolación y maldición, y has rasgado tus vestidos, y has llorado delante de mí, ciertamente te he oído, declara el Señor, por tanto, he aquí, te reuniré con tus padres, y serás recogido, en tu sepultura en paz, y tus ojos no verán todo el mal, que yo voy a traer sobre este lugar, y le llevaron la respuesta al rey, entonces el rey mandó a reunir con él, a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, y subió el rey a la casa del Señor, y con él todos los hombres de Judá, todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes y los profetas, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y leyó en su presencia, todas las palabras del libro del pacto, que había sido hallado, en la casa del Señor, después el rey se puso en pie, junto a la columna, e hizo pacto delante del Señor, de andar en pos del Señor, y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, y sus estatutos, con todo su corazón, y con toda su alma, para cumplir las palabras de este pacto, escritas en este libro, y escuche, y todo el pueblo confirmó el pacto, este es el valor del pacto de santidad, el valor de venir delante de Dios con humillación, el venir con arrepentimiento, a clamar el perdón de Dios, y a redeterminarnos, a seguir a Cristo, a desplazar al yo, y a ir detrás de los mandatos del Señor, es maravilloso, verso número 4, entonces el rey ordenó que el sumo sacerdote, y los sacerdotes de segundo orden, y los guardianes del umbral, oigan, sacaran del templo del Señor, todas las vasijas que se habían hecho para Baal, para la acera, y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén, en los campos del Cedrón, y llevó las cenizas a Betel, quitó a los sacerdotes y dólatras, que los reyes de Judá habían nombrado, para quemar incienso, en los lugares altos de las ciudades de Judá, y en los alrededores de Jerusalén, también a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, a las constelaciones, y a todo el ejército de los cielos, y sacó, escuche esto, y sacó la acera, de la casa del Señor, fuera de Jerusalén, usted se imagina la imagen de acera, adentro del templo, dice, sacó la acera de la casa del Señor, fuera de Jerusalén, al torrente Cedrón, y la quemó, junto al torrente Cedrón, la redujo a polvo, y arrojó el polvo, sobre los sepulcros, de los hijos del pueblo, también derribó las casas, escuche, de los dedicados a la prostitución, que estaban en la casa del Señor, donde las mujeres tenían pabellones, para la acera, entonces, trajo a todos los sacerdotes, de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos, donde los sacerdotes, habían quemado incienso, desde Jeba hasta Beersheba, y derribó los lugares altos, de las puertas, que estaban a la entrada, de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, a la izquierda, de la puerta de la ciudad, sin embargo, los sacerdotes, de los lugares altos, no podían subir, al altar del Señor, en Jerusalén, sino que comían panes, sin levadura, entre sus hermanos, también profanó el tofet, que está en el valle, de Beninón, para que nadie hiciera pasar, a su hijo por fuego, perdón, que nadie hiciera pasar, por fuego a su hijo, o a su hija, para honrar a Moloc, mire hasta donde, había llegado, ya la idolatría, el pecado, en el pueblo, verso 11, a la entrada, de la casa del Señor, junto a la cámara, de Natán, Melek, el oficial, que estaba en las dependencias, quitó los caballos, que los reyes de Judá, habían dedicado al sol, y prendió fuego, a los carros del sol, y los altares, que estaban sobre el techo, el aposento alto de Acas, que habían hecho los reyes de Judá, y los altares, que había hecho Manasés, en los dos atrios, de la casa del Señor, el rey los derribó, los destrozó ahí, y arrojó su polvo, al torrente Cedrón, el rey también profanó, los lugares altos, que estaban frente a Jerusalén, los que estaban, a la derecha, del monte de destrucción, que Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, mire el mismo Salomón, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los Sidonios, y a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón, asimismo hizo pedazos los lugares sagrados, derribó las aceras, y llenó sus lugares con huesos humanos, además derribó el altar, que estaba en Betel, y el lugar alto, que había hecho Joraboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, o sea, derribó también aquel altar, y el lugar alto, destruyó sus piedras, las redujo a polvo, y quemó la acera, al volverse Josías, vio los sepulcros, que estaban ahí en el monte, y envió a recoger los huesos, de los sepulcros, y los quemó sobre el altar, profanándolo, conforme a la palabra del Señor, que había proclamado, el hombre de Dios, que había anunciado estas cosas, el profeta, entonces dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los hombres de la ciudad le dijeron, es el sepulcro del hombre de Dios, que vino de Judá, y proclamó estas cosas, que has hecho, contra el altar de Betel, así dejaron sus huesos intactos, con los huesos del profeta, que vino de Samaria, Josías quitó también, todas las casas, de los lugares altos, que estaban en la ciudad de Samaria, las cuales habían hecho, los reyes de Israel, provocando a ira al Señor, les hizo tal, y como había hecho en Betel, y mató sobre los altares, a todos los sacerdotes, de los lugares altos, que estaban ahí, y quemó los huesos, y quemó huesos humanos, sobre ellos, y regresó a Jerusalén, entonces el rey, ordenó a todo el pueblo, diciendo, celebrad la pascua, al Señor vuestro Dios, como está escrito, en este libro del pacto, en verdad, que tal pascua, no se había celebrado, desde los días, que los jueces, que gobernaban a Israel, ni en ninguno, de los días, de los reyes de Israel, ni de los reyes de Judá, solo en el año 18, del rey Josías, fue celebrada, esta pascua, al Señor, en Jerusalén, Josías también, quitó los médium, y los espiritistas, los ídolos domésticos, y los otros ídolos, y todas las abominaciones, que se veían, en la tierra de Judá, y en Jerusalén, con el fin, de confirmar, las palabras de la ley, que estaban escritas, en el libro, que el sacerdote, y el sías, había hallado, en la casa del Señor, y antes de él, no hubo rey, como él, que se volviera al Señor, con todo su corazón, tengo que parar, y comentar esa frase, escuche, y antes, como él, no hubo rey, como que se volviera al Señor, con todo su corazón, con toda su alma, y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni otro como él, se levantó después de él, sin embargo, el Señor, no desistió del furor, de su gran ira, ya que ardía su ira, contra Judá, a causa de todas las provocaciones, con que Manasés, le había provocado, y el Señor dijo, también quitaré a Judá, de mi presencia, como he quitado a Israel, se recuerda, los dos reinos, y desecharé a esta ciudad, que yo había escogido, a Jerusalén, y al templo, del cual dije, mi nombre estará allí, de lo que estamos hablando, los demás hechos de Josías, y todo lo que hizo, no están escritos, en el libro de las crónicas, de los reyes de Judá, en sus días, subió Faraón Necao, rey de Egipto, contra el rey de Asiria, junto al río Éfrates, y el rey Josías, fue a su encuentro, pero Faraón Necao, lo mató en Meguido, en cuanto lo vio, sus siervos, llevaron su cuerpo, en carro desde Meguido, lo trajeron a Jerusalén, y lo sepultaron, en su sepulcro, entonces, el pueblo de aquella tierra, tomó a Joacás, hizo de Josías, y lo ungieron, y lo hicieron rey, en lugar de su padre, bueno, me parece a mí, que dejo para mañana, pero voy a tener que leerles, el recuento de crónicas, lo de Josías, es algo maravilloso, fíjese usted, voy a terminar este programa, haciendo un esquema sencillísimo, Josías, encuentra la ley, ¿por qué la encuentra? porque tiene el deseo, de restaurar la casa del Señor, el templo, obviamente, el templo, ha venido a menos, y se necesitan reparaciones, pero no ha venido a menos, nada más, en lo físico, en realidad, ha venido a menos, en lo moral, en realidad, ha decaído, completamente, en lo espiritual, el pecado, y la idolatría, han reinado, no solo dentro del templo, pero en el colmo, de los colmos, hasta la acera, la imagen de acera, adentro del templo, pero en los lugares altos, y en todas partes, los reyes, hicieron lo malo, delante de Dios, se llevaron al pueblo, hacia la idolatría, e Israel, abandonó a Dios, la ira de Dios, subió, este es un concepto, importantísimo, que lo vemos en Noé, lo vemos en los tiempos de Noé, lo vemos en Sodoma y Gomorra, lo vemos en Apocalipsis, mire, cuando la ira, de Dios, alcanza, más bien, cuando la maldad del ser humano, alcanza el punto máximo, la ira de Dios, se desata, esto pasó, en los días de Noé, yo puedo hablarle, de lo que sucedía, en los días de Noé, las abominaciones, pero también, en Sodoma y Gomorra, y también está pasando ahora, justamente igual, en nuestra cultura, entonces, la ira de Dios, va a descender, cuando la, cuando la copa del furor de Dios, se llena, por la maldad del ser humano, bueno, eso, número uno, número dos, había decaído el templo, entonces, Josías, internece su corazón, estoy hablando antes de que lea la palabra, manda a componer el templo, y encuentran, la ley, le leen la ley, y él, inmediatamente se da cuenta, se da cuenta, de que han pecado, todos nuestros padres pecaron, y no hicieron lo que aquí está escrito, acerca de nosotros, entonces, de inmediato, dispone su corazón, para el arrepentimiento, para el cambio, esto es la verdadera transformación, y esto es un verdadero avivamiento, está motivado por Dios, con el corazón del hombre, entonces, él se dispone, y todo este pasaje, extraordinario, de segunda de Reyes 23, se dedica a todo, lo que quitó, lo que rompió, lo que destruyó, lo que quemó, a ver, lo que desplazó, de donde estaba, el centro del corazón de Israel, toda esa idolatría física, toda esa adoración, al ejército del cielo, todos esos dioses, pero mire, piense, nosotros no hablamos de Milcom, y nosotros, seguramente, que no hablamos de todos estos dioses, ni de Acera, pero hay ídolos, en el corazón del hombre, está esa abominación, de lesbianas, de gays, de transexuales, de bisexuales, todo eso, es una abominación, y está la abominación, de las filosofías, huecas filosofías, que se cuelan en la iglesia, la cultura del mundo, que se cuela en la iglesia, como dice, este predicador, que aprecio tanto, dice, engendros del infierno, que han entrado a la iglesia, y los pastores, por ser populares, y por ser emocionales, y por no poner atención, a la palabra, han dejado entrar, la cultura del mundo, adentro de la iglesia, entonces, esto no puede ser hermano, yo voy a continuar con Josías, porque a mí me parece, que aquí hay una enseñanza, profundísima, por hoy, le dejo, por el tiempo, que Dios le bendiga, y nos vemos mañana. y nos vemos mañana.